Andreita, ¿qué canción han pedido el día de hoy? Bueno, Maffé, por aquí ya nuestros amigos de GP empezaron, sí, a enviar sus canciones. Por aquí nuestro amigo Jorge Salas nos pidió la canción Ganas de Vivir. Así que la vamos a escuchar en la voz de Maffé. ¡Restrepo! Cante con nosotros allá en su casa, ¡vamos! Cante con nosotros allá en su casa, ¡vamos! Que aunque vengan los vientos, no van a volcar mi barca, si tú estás en ella. Y yo sé, que sé, que no todo en la vida me va a resultar perfecto. Pero contigo ya estoy completo. Tengo ganas de amarte, como tú me has amado Dios. Tengo ganas de darte mi corazón. Aunque vengan las pruebas, en tu cruz tengo protección. Y si es a tu lado, el futuro se ve mejor. Hoy de vivir tengo ganas, alabarte todas las mañanas. Abro la ventana y veo el sol brillante. Con ese primer suspiro yo quiero adorarte. Y donde quiera que me envíe, allí yo iré. Donde quiera que me mande, yo tengo fe. Aunque se den la 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 la, yo tengo fe. Y aunque pase lo que pase, ya ya la la. No sé, que sé, que aunque vengan los vientos, no van a volcar mi barca, si tú estás en ella. Y yo sé, que sé, que no todo en la vida me va a resultar perfecto. Pero contigo ya estoy completo. Tengo ganas de amarte, como tú me has amado Dios. Tengo ganas de darte mi corazón. Aunque vengan las pruebas, en tu cruz tengo protección. Y si es a tu lado, el futuro se ve mejor. Aunque el mundo lo intenta, no voy a dejar que la mente me mienta. Eres tú el que me sustenta y tengo tu palabra que me alimenta. No, no voy a negar lo que dices, no. No voy a olvidar lo que dices, no. Que tú te ofreciste y en la cruz moriste. Así la vida tú me dices. Tengo ganas de amarte, como tú me has amado Dios. Tengo ganas de darte mi corazón. Aunque vengan las pruebas, en tu cruz tengo protección. Y si es a tu lado, el futuro se ve mejor. Tengo ganas de amarte, como tú me has amado Dios. Tengo ganas de darte mi corazón. Aunque vengan las pruebas, en tu cruz tengo protección. Y si es a tu lado, y si es a tu lado, y si es a tu lado, tengo ganas de darte mi corazón. Tengo ganas de darte mi corazón. Aunque vengan las pruebas, en tu cruz tengo protección. Y si es a tu lado, y otra vez decimos. Ay, tengo ganas de amarte como tú me has amado, Dios. Tengo ganas de darte mi corazón. Aunque vengan las pruebas, en tu cruz tengo protección. Y si es a tu lado, el futuro se ve mejor. A ver, ¿qué más canciones han pedido Isaura en esta noche? Mafe, también veo aquí que piden, Cuando Cristo vino a mi corazón. Esa la pide Adriana y se encuentran en el país de Ecuador. Bueno, entonces vamos a cantar, Cuando Cristo vino a mi corazón. Mi vida entera cambió, Su paz y su amor alejaron de mí, La duda, la sombra y el dolor. Mi vida comenzó, cuando el Señor llegó, Y hoy puedo contarle su amor. Mi vida comenzó, cuando el Señor llegó, Y hoy puedo contarle su amor. Amigo, deja que Cristo te transforme a ti, Que cambie tu vida también. Piensa en la cruz, donde Él murió por ti, Y ábrele tu corazón. Mi vida comenzó, cuando el Señor llegó, Y hoy puedo contarle su amor. Mi vida comenzó, cuando el Señor llegó, Y hoy puedo contarle su amor. ¡Bravo! ¡Bravo! Laura. Laura. Mafe, por aquí han pedido una canción, Y esta canción también le encanta mucho a mi mamá, Y es, He Decidido Seguir a Cristo. Y bueno, aquí todos hemos tomado esa hermosa decisión, Así que nos vamos con esta canción. He decidido seguir a Cristo, He decidido Seguir a Cristo, He decidido Seguir a Cristo, No vuelvo atrás, No vuelvo atrás. Si otros lo dejan, Si otros lo dejan, Yo sigo a Cristo, Si otros lo dejan, Yo sigo a Cristo, No vuelvo atrás. Si otros lo dejan, Si otros lo dejan, Yo sigo a Cristo, Si otros lo dejan, Yo sigo a Cristo, Si otros lo dejan, Yo sigo a Cristo, No vuelvo atrás, No vuelvo atrás. ¡Bravo! ¡Hizo! ¿Qué canciones han pedido? ¿Están ahí super activos pidiendo canciones? Sigue una que me gusta mucho por aquí, Pidieron libre, Tú me hiciste libre, Mafe, Esa me gusta mucho a mí. Porque tú eres libre, Isabel. ¡Amén! ¡Somos libres! Libre, Tú me hiciste libre, Para siempre libre, Libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Libre, Tú me hiciste libre, Libre, Tú me hiciste libre, Para siempre libre, Libre Señor. ¡Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Oh, qué buena! Es aquella que da el Salvador. ¡Libertad a las almas perdidas! ¡Libertad de la condenación! Una vez era yo un perdido, Cautivado en cadenas de error. La maldad me tenía cautivo, Aún eterna y sin fin. ¡Pero ahora, Andrea! Ahora vivo alegre, Cantándole al Señor. Ahora vivo alegre, Cantándole al Señor. Mi vida peregrina, Pronto terminará. Y alegre con los santos, Mi alma cantará. Y alegre con los santos, Mi alma cantará. ¡Bravo! ¡Gracias!